bienvenidos a wild rift amigos y gente hoy terminamos la guía por fin verdad voy a poder agilizarse durante algunos asuntos no sé qué es pasar la verdad no sé si voy a jugar las partidas de nivelación todavía no sé me acaba de habilitar la clasificatoria y nada chicos vamos a esto que es ya ok esto es para los aspectos y todas esas cosas bueno todo lo que tiene con campeón y compañía bueno esto es un evento que mi fun y fan en este momento antes de comenzar con el tema de los de empezar con el tema de la última parte de la guía vamos a reclamar lo que tiene que ver con premios o sea a ver vamos allá a ver que se nos pase por acá creo que materiales ok asesino experto esto se hace de a poco este voy a cambiar porque no voy a prediseñar grupos también este el daño mágico bota seguido este voy a completar ya asesinato doble creo que puedo completar en algún momento esto también porque ahora pueda completar cuanto antes esto es la magia no la veo tanto voy a cambiar jungla bueno este sí puede ser este sí puede ser bueno 7 de 9 hoy tengo que terminar algunas fotos y no se me va a saturar esto vamos a reclamar el wild pass gente y acá tengo las cofres el cofre de selección mejor dicho esto está bien confirmar nada más vamos a preocuparnos por eso y bueno y nos queda solamente ya la guía o el fiesta bueno hoy vamos a hablar y simple y sencillamente me pide ganar una partida así que voy a entrar acá a ver qué pasa se cuelga voy a tener que reiniciar el juego que es lo típico y nada y sería lo que procede así que chicos voy a darle para empezar a esto y vamos a comenzar con la partida y bueno nasus ataca sueños maestro ji ari miss fortune y shen por parte de nosotros nasus va a ir seguramente por top miss fortune sería la tiradora shen seguramente la acompañe ari sería mid o vamos a decir como apoyo no sé vamos a ver qué decir el equipo por el contrario el rival tiene a shivana maestro ji bueno mi rol es maestro jen en jungla brand que suele agarrar mid ashe que es la tiradora y pike que me preocupa siempre para que es una locura dijo lo que estudia es para mí es lo peor es para mí es lo peor una desgracia para mí se van a manejarle la verdad y hace también hace que van a quedarle bien y se le gana y bueno chicos estamos aquí en la partida amigos voy a tratar de avanzar rápido no es invertido así que voy a tener que empezar de abajo y empezar de esta forma no sé si voy a disfrutar legalmente el tema del hay trata de invadir un poquito pero no no importa a ver si lleva tiempo llego 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 bien buenísimo quise dejar un poco adelantada la el guard para poder tener mejor visibilidad la verdad que viene bien ahí está brand ahí está lo típico del país que abajo con el país que está sirviendo de apoyo igual que la partida anterior la verdad sin cambios y la parte de arriba que hace ahí van a sí claro se iban a va entonces top claro era lo que lo que esperaba ahora no no es nada raro al final maestro y el que tiene que estar en jungla yo hago mi rotación que no sé hasta qué punto la verdad viene bien o mal al final tengo dudas no voy a atacar a ver si puedo bien muy rápido viene demasiado rápido creo voy a tratar de invadir un poquito no tengo tiempo para invadir no tengo tiempo voy a atacar a ver si hay un smite es reservo por si venga el el di para el que es una marca pero pero por la verdad y tú no me va a dar eso te quiero youtube en el fondo yo te quiero le saqué el primer cangrejo no sé si el otro me va a sacar el segundo cangrejo pero por lo menos si tenemos uno está bien yo contento igual sabes bien agarramos este bufo vamos a decir no sé cómo llamarle esta mejora mejor dicho voy a agarrar esto los lobitos la verdad que yo creo sinceramente hay algo raro o sea hay algo raro vamos a partir de ahí creo que nuestro allí está pegando mucho más rápido que antes creo eso ahí sigue brana está bien alguien en el sentido de que le invita a venir a abran eso es bueno eso es muy bueno de hecho yo no agarré el otro cangrejo hasta ahora no agarré no sé si tenía que apurar por el cangrejo por la visibilidad supongo ahora pero la forma más bueno vamos allá vamos a ver qué sale no sé si sacó el rival el cangrejo no no sacó no sacó no está allí necesito visibilidad chicos y voy a ver qué está haciendo aquí porque no no lo encuentro. Supongo que es cuestión de invadir un chiquitito ahí. Poner acá. Ahí por lo menos para tener un pequeño indicio o algo. Voy a agarrar el segundo bufo. Dentro de un minuto y medio recién aparece el segundo dragón, así que creo que no hay apuro tampoco. Hay una habilidad. Bueno, está normal el tema. Es muy conservador el inicio. Está bien eso. Está bien. Es tranquilo. Quiere decir que va a haber acción después. Probé un emulador, ¿sabes? Un emulador que se llama Mungu, creo, si no me equivoco. Y la verdad es que el rendimiento prometía. Pero vos sabés que es inestable. Me quiere invadir, ¿eh? Me quiere invadir, ¿eh? Te pillo, amigo. Te pillo. Puedo agarrar esto y no hay apuro, ¿eh? La verdad es que no tengo ningún tipo de apuro. El sabante va a tratar de sacar el heraldo. Yo siempre digo que el heraldo no es tan importante como el dragón. Yo creo que el dragón es más importante porque, claro, te da bufo permanente. El heraldo, bueno, te puede tirar torre, lo que sea, pero nada se compara a mi criterio, ¿verdad? Insisto, a lo mejor estoy equivocado, pero a mi criterio, nada se compara con un buffo permanente. Bueno. Ahí justo me aparece esta mejora, ¿eh? Espectacular. ¿Qué troll? Trollador cara del juego, ¿eh? Trollador cara. Voy a poner el coso este. Ahí. Ahí está perfecto. Ahí sale el dragón, chicos. Sale también el otro. En el video anterior. Me va a querer robar, ¿eh? Me va a querer robar. Me va a querer robar. Sabía. Ni Kurima, amigo. Me va a querer robar, chicos. Me va a querer robar este. No, no, no vino. No vino. No vino, chicos. Y voy. Pites, por favor. Me voy a cerrar todo. No hay nada que hacer. Me va a querer robar. No puedo robar, chicos. Voy a ir a farmear el otro lado. No. Yo estoy tranqui. Yo tengo lo que quería. Me voy de ahí porque me muero. Así de simple. No, es que perdía, eh. Te digo, perdía el buffo, perdía todo. Creo que no tenía mal buffo, eh. Hablando... O sí tenía, eh. Puede ser que tenga, eh. Ahí está. He murido este. Harían que dar, eh. A invadir, quiere decir. Ahí va a tratar... Guau. Perdemos el heraldo, chicos. Heraldo off. Heraldo off, chicos. Ahí está, ves. Vaya que hacer. Bueno. Voy a retroceder porque quiero... Ahí está. Bueno, bueno. Buenísimo. Eh, chicos, perdimos el heraldo, pero vamos a tratar de apoyar al compañero. A los compañeros, mejor dicho. Necesitamos ganar acá. Necesitamos ganar acá, chicos. Ya de ya. Ya está muerto. Debería. Necesito correr acá, boludo. Necesito correr ya. Buah, qué tremendo, boludo. Buah, loco. Hasta ahí no me salvé. Hasta ahí no me salvé, eh. Corro, 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 corro. Mira, Pike es el que me persiguió. Justo, Pike. Me viene, viene, viene. No, amigo. No te va a salir, Pike. No te va a salir. Vamos a perder ahí. Boludo, me persiguió hasta mi casa, el Pike. Tan loco ese. Tan loco ese. ¿Qué te pasa, Pike? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, amigo? Vos sabéis que soy mi counter, pero... Tampoco la he pagado, amigo. Tampoco la he pagado. No, por qué te vas a rendir y acabó el primer dragón, amigo. Bueno, voy a tener que apoyar ahí, ¿o qué? Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien. Súper bien. Súper bien, chicos. Tranquilo, tranquilo. Si tienes tiempo, me conviene. Me viene súper genial, eh. A mí el que no me viene bien es Pike, que me va a seguir insistiendo acá. Bueno, tengo a mi compañero, eh. Tengo a mi compañero. Ojo con eso. Ojo con eso. Bueno. Que él tiene a tiempo. Ahí está corriendo, eh. Ahí está corriendo. Está con la H. Y me conviene y me hace H. Ahí va, no. Ya. Yo de acá me voy, eh. Yo me voy al otro lado. Yo me voy al otro lado. Yo no tengo por qué matar, eh. No tengo apuro para matar a Dios. Estoy contento. Yo estoy contento con lo que estoy haciendo ahora mismo. Lo que me importa son los dragones. No tanto el heraldo. El heraldo es secundario. No tengo apuro. No tengo apuro. No tengo apuro. Ahí se viene el dragón, ¿eh? Se viene el dragón, enseguida. Yo tengo que vaquear ya. Tengo que vaquear ya. Porque tengo que alcanzar ese dragón ya de ya. Tengo que alcanzar el dragón ya de ya. Mientras que ellos están perdiendo tiempo ahí, tengo que llegar a ese dragón. Es urgente, ¿eh? Y por cierto, hija de mil, boludo. No sé si voy a llegar, ¿eh? No sé si voy a llegar. Ojalá que... Me estoy jugando mucho, ¿eh? Me puede salir muy mal, ¿eh? El chota del dragón ya. bien y ahora salgo ahora salgo pero quitando que hubiera que hubiera que hubiera me gustaba no voy a irme a hacer yo me imagino al equipo en este momento mandando toda la china este digo que pena que peta que peta ahora sí salgo salgo está bien está bien está bien voy a sacar esto está bien porque al final tenemos la posibilidad de sacar el ando voy a dejar el ahí está el smite mío sacamos a esto y ahora voy a tirar el amigo porque porque joder es para que para el tiempo me gustó eso bueno no del todo no del todo voy a voy a retroceder porque yo no tengo nada que hacer ahí ese heraldo fue malo ese heraldo fue una mierda no fue tan mierda podía ser mejor pero no fue tan mierda viene pike y lo que voy a hacer es apoyar al equipo o sea ya está ahí está le mataron se muere hace se muere hace y no está allí ¡Sí! 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 ¡Corro, corro, corro! ¡Voy a correr porque me van a reventar! ¡Ya digo ya que me van a reventar! ¡Seguro 100% no fake! ¡Bien! 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 ¡Buenísimo! ¡Saquí mi tajada! ¡Yo estoy contento! ¡Saquí mi tajada! ¡Y si es lo que tenía que hacer! ¡Tenemos los dos bufos ya! Tengo que sacar el tercer dragón Eso es importante Tercer dragón es súper importante A partir de ahora vamos a sacar más ventajas de kills por lo menos Chicos, el team fight ¡Cuidado eh! Chicos Acá van a venir a reventar torre ¡Cuidado! Yo no puedo estar acá ¡Fortune! 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 Chorizo más Y ya va ese boludo No me fijé en el nombre boludo Bueno, voy a dejar ahí La torre es lo que me joda un poco Voy a agarrar el buffo y me voy a atacarle Seguramente van a tratar de sacar el Nashor Eso también es importante Pero no tanto como lo que sería un ladrón Un ladrón Brand 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 Amigo Pasa que está acompañado por el G ese Por el Master G Es un externo Es un estudiante externo. Nunca me espera de la victoria. Esa motivación es que... Tengo que madrugarle al equipo rival. Es la única opción. Porque en el Team Faison son más poderosos que yo por lo menos. Y el equipo está no tan sincronizado que parece a mí. Así que... Bueno, es normal, es normal. Estamos ahí en partida con gente random y es normal que pase eso. Tampoco me voy a quejar. A mí me pasa. Va a tratar de sacar Nashor, pero ese no es un buffo permanente. Bueno, yo no voy a sacar más nada acá. Voy a tratar yo de sobrevivir. Me la juego demasiado, creo yo. Vení, vení, vení. ¿Por qué? No, yo no voy a tratar. Me he recibido un bebé muy triste. ...Pero es un bebé al Espíritu. Me he recibido un bebé. Lo voy, vamos. No, no, no. a la coda de los alias. La torre se perdió, pero bueno, la vida continúa, voy a salir, eh, voy a bajear, ahí está, Pyke. Vamos, voy en camino, chicos. Pero estoy en el 13, no, no puedo sacarle yo al Nashor, eh, yo no puedo sacar al Nashor. Voy a necesitar algún tipo, uy, 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 ahí está Shaivana, eh. Le mato, yo le mato. Y ahora voy a rajar, ¿qué es lo que hace un asesino? Mata, se raja. Eso es lo que hace un asesino, amigos. Hay que matar ahí, eh. Hay que matar ahí. Hay que matar ahí, chicos. Ahí está, buen ardo. Y tengo siete asesino. Nada mal, eh, nada mal. Ahora sí, eh. Eh, Nashor, Nashor, Nashor. Eso. Venga, venga, venga. Eso. Buenísimo aporte para sacarlo. Cuidado con el Spike, eh. Con el Pyke. No sé por qué le digo Spike, pero es Spike. No es Spike. Qué bueno. Voy a guardarme el Smash por si acaso, eh. Ahora sí. Chicos, hemos sacado el Nashor. Hemos sacado, eh. Sí, sí. Hemos sacado, amigo. Hemos sacado. Fuyo. ¡Ven! Timing muy bueno, la verdad. Con cada monstruo. Muy buen timing, la verdad. Las cosas como son, punto JP, eh. Vaqueo. Voy a arrenseguir al otro bufgo. Ahí está. Perfecto. Este ya es prácticamente partida, chicos. Y sirve los deberes. Y esta es partida, ¿eh? Debería. Si no, la próxima. Te voy a mostrar la batalla. ¡Tenemos los tres! ¡Los tres que salieron tenemos! El torreto enemigo destruyó. ¡Un otro! ¡Dale una organización! ¡Warparantero enemigo! Vamos a hacer algo. ¡El de alfabeto enemigos! ¡S inaláñame! ¡No lo distrida! ¡Lo perdíboatos! Estábamos inscr過來. Será que la vida está chistema. Ya no breaker para ver algunos de losasones sobre todo. ¡Correcto! No, simplemente te mostré el enemigo. No, 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 no. Oh, ahi, ahi. No, oh, ahi. Si, no, no, no. No, porque a mi no me conviene quedarme, eh. Así de simple. Esa fue una buena jugada, eh. Ahi, esta detrás de la torre. No, no pasa nada. Salimos. Voy a tratar de molestar al otro lado. Asi de simple. Esa fue una buena jugada, eh. Ahí está perdido Ah, se murió Bueno, bueno, bueno Se querían rendir los muchachos Se querían rendir Sí, sí, sí Está, está chicos Y estos arroces, se supone que están cocidos Yo tengo esa habilidad para hacer más rápido Y ya está, chicos Excelente partida, me gustó La verdad que me encantó Y sí, fue lo que teníamos que hacer Sacamos los tres dragones, el cuarto no alcanzó Bueno, no sé si salió ahora No me expliqué más Pero reventamos, loco, reventamos Y bueno, chicos Vamos a revisar las estadísticas Vamos a ver las estadísticas Ahora IT Ahí tenemos nuestros logros Me gusta Excelente, visionario, MVP Nuestra Miss Fortune Me gusta, me gusta Activa la función de recuerdos Para grabar automáticamente El momento más instalado Una de las partidas Puede producir calentamiento No, no, ni en pedo Gracias, amigo Muchas gracias Entendido Y nada Súper bien, loco Diez malditas asistencias Con todo lo que se nos venía encima Bastante bien, eh Y bueno El equipo en general Bien, bien, bien Nos agrupamos correctamente Porque, bueno, es normal O sea, es lo que decía Es normal Somos random Así que No, no hay llamada No hay nada No hay coordinación No pasa nada tampoco Nivel 12, amigos Ahí están las motas azules Invicto Legalmente somos invictos Invicto, loco Increíble Si el video te gustó Dale like Que no está dando el perro Insertar Pac-Man enojado Dejá tu suscripción Seguime en las redes sociales Y compartí con tus amigos ¿Qué? ¿No tenés? No importa, viejo Hacé puli Hasta que te bloqueen Papo Hasta luego, chicos Adiós